La Jefatura Financiera está adscrita a la Vicerrectoría Administrativa y Financiera y tiene como misión contribuir a la sostenibilidad de la institución mediante la adecuada gestión y el uso eficiente de los recursos financieros de la institución, cumpliendo la normatividad vigente tanto del Ministerio de Educación Nacional como de la institución. Entre sus funciones está controlar los procedimientos para que el cumplimiento del pago de los compromisos adquiridos, tales como nóminas administrativas y académicas, comerciales con entidades financieras y acreedores, entre otros, sea oportuno, atender a diario las relaciones operativas con las diferentes entidades financieras y elaborar semestralmente proyección del flujo de efectivo con ejecuciones mensuales. La Jefatura Financiera